Economista, en medio de todo esto, usted escuchó, más allá de las apreciaciones válidas que tiene usted, ¿quién tuvo el mejor desempeño en medio de todos estos contratiempos? ¿Cuál de los candidatos, mirándolo objetivamente, cree usted que resultó favorecido al final de estas tres horas de debate? Es más fácil decir quiénes quedaron ya fuera de juego. ¿Quiénes quedaron fuera, economista? Pero en todo caso, mire, hay muchos teóricos que dicen que el debate, pues, primero no define nada, yo creo que define algo, y depende de las perspectivas. ¿Qué dijo Lazo en el debate con Andrés? Andrés se lo ganó largo a nivel técnico, con cifras, con todo. Pero lo único que recordaba la gente el día siguiente es, Andrés, no mientas otra vez, y así ganó la elección. Entonces hay cosas que se posicionan, creo que Risa posicionó muy bien, nosotros ya lo hicimos, eso es sumamente importante. Porque el otro promete, nosotros ya lo hicimos, aquí una garantía, es tiempo de certezas. Entonces, yo le diría, a nivel emocional, lo ganó Luisa. Pero si usted me dice, objetivamente, objetivamente, yo soy muy cartesiano, me gustan las cifras, etc., creo que este chico, Daniel, creo que se llama Daniel Novoa, lo hizo muy bien, y me parece que es hijo de Alvarito Novoa, ¿no? Yo debatí con Álvaro hace 11 años, perdón, hace 17 años ya, me estaba volviendo viejo, 2006. Y qué diferencia, Dios mío. Economista, pasemos a otros temas. ¿Cómo recibió usted la noticia?